Yo de mi abuelo es que no tengo ni idea. Yo esa foto siempre, siempre recuerdo verla encima de la cama de la habitación de mi abuela. Y esta fue la primera vez que fue la sabe mi mujer a mi casa. El motivo primordial era que mi abuela me había dicho muchas veces que no se quería morir sin conocer a mi novia. Fue una boda bastante emotiva porque se hizo un poco como se hacían entre las bodas en casa. El primer día que me casé me mandaron a llevar la comida. Somos todos compañeros de trabajo y los domingos íbamos a tomar la cerveza o un vino que fuera y a comer unos mejillones. Y me decía, guía. Y yo le decía, si eso es de mi sargento, mañana chocolate. No te podían arrestar a más. Mientras vivió, pues, no hubo problemas. Los problemas viven después. Cuando falta. Cuando te das cuenta de lo que has perdido. Lo único que me contaron, pues bueno, que él a la vuelta que venía de la guerra, al bajar de un tren, justo le pilló la puerta y le cortó el brazo. No sé más. No sé más.